Música Hemos venido a un sitio de Asturias con cuerdas nos vamos a meter en un barranco que no pinta muy bien y la verdad es que nos está sorprendiendo porque se supone que debería llevar agua durante todo el año y me parece que nos hemos puesto el neopreno para nada pero bueno, en 10 rápidos salimos y llegamos a la estación del Dobra y poco más Música 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 echarle un poco de agua para que estoy grabando y así parece que corre el agua bueno ahí va Sergio a probar el agua podrida esa muy podrida tiene miedo no quiere se duchó el año pasado ahora te digo a ver Sergio hasta donde le cubre Sergio hasta donde te cubre vete frenando un poquillo ahí te ha dado un piquillo vas a flipar ahora esta me ha dado asco el agua que me he tirado a la cara vas a caer hasta la cabeza entera te estoy grabando no hagas el trapal dale caña dale caña carlos tú dale ahí está el dobra en el dobra acaba esto se podrá bajar a pegar su cuello wow no puedo hacer agua que 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 hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!